Llega el señor sobre la última recta a traernos deportes. Cargado hoy, ¿eh? Sí, total. Cargadísimo. ¿Cómo le va, chicos? Hola, muy bien. Un placer saludarlos. ¿Se puede traer algún recreo también cuando quiera? Pero eso lo dejo para... Usted tiene virales en el cierre, ¿no? Muchas veces. Y el recreo tiene sus características. Se lo quería robar. No quiero que se pongan mal los chicos de la mañana. El recreo de la Mendoza. Claro, claro. Es todo. Pero es que va a tener que ser declarado de, no sé, patrimonio... Interés provincial. Ahí está, interés provincial. Muy buen recreo, Sofía Fernández. Eso queremos, eso. Es parte nuestra también de aquí. Estamos muy orgullosos. Excelente, excelente. Hay curro también, ¿no? Me han dicho que ha habido un poco de corrupción. ¿Cómo negarlo, no? Pero no tengo pruebas, Julián. Entonces, no tengo pruebas. Tengo sospechas, pero no tengo pruebas. Bien. Hay gente que se ha vendido por una media luna. ¿En serio? ¿Por una media luna? Sí, sí, sí. Por un sándwich de migas. No. Por un sándwich de migas. Pero... Es decir que lo del campeonato de Diveta está medio ahí. No, no, no. Yo jamás diría eso de Diveta. Pero puede pasar. Chicos, volvamos a lo nuestro. Volvemos a lo nuestro y vamos a ir sobre lo que comentábamos más temprano. Lo Chelsea lamentablemente se va a perder la Copa del Mundo. Sí. Todavía no ha sido oficializado. No está claro que una vez que salga la lista va a quedar claro que este taco le cuesta la Copa del Mundo. En realidad, el taco lo termina de lesionar, pero debe haber sido ya una carga intensa, un músculo que llega desgastado. Y hay un desprendimiento, o sea que es sí o sí operable. Esa es la recomendación. Él especula un poco con la posibilidad de esperar, de no operarse para ver si podía llegar. Lamentablemente le dijeron no, no va a poder llegar y en consecuencia va a ser operado. Y por lo tanto se pierde la Copa del Mundo. Una pena, una pena. Lo lamentamos por la selección y por él profundamente, pero es la realidad. Hoy se lesionó también Sadio Mane, hablando de figuras que pierden la Copa del Mundo. Es una de las figuras del fútbol internacional, claramente. Se lesionó, pidió el cambio a los 19 minutos, goleó el Bayern Múnich al Verde en Bremen. Pero yo lo noté, viste, cuando el tipo dice, mirá, me salgo. Porque medio que quien estaba con él le dice como, probá, seguí. Y él dice, no, 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 me salgo. Dándole prioridad obviamente a la Copa del Mundo. Con uno de los tantos que se ha lesionado, ayer contábamos lo de Brasil, que se queda sin Firmino porque se lesionó antes y llega jugado y el técnico decide no llevarlo. Va a tener esta característica sin lugar a dudas. Y algunos dicen, un presagio, de que va a haber muchas lesiones durante la Copa del Mundo. Esperemos que eso no pase. Pero es lo que muchos creen que puede llegar a pasar. Y pero sí, a ver, si vamos con esta antesala, ¿no? Sí, por la exigencia del calendario, por el calor que va a tener la Copa del Mundo. No es como raro pensarlo. Y bueno, por la presión extra que genera estar ya en este tipo de competencias. Ojalá no sea así, pero es lo que muchos presagian entendidos en el tema. Recuerden que ya hay parte de la delegación argentina que está en este momento en Catar. Llegó Tapia, llegó Scaloni, ya está Armani. Y se espera que dentro de muy poquito de la lista el técnico nacional, el 14 debería ser. Puede hacerlo antes si quiere, pero todo parece indicar que va a ser finalmente el 14, el momento en el cual confirme los 26 jugadores que estarán en la próxima Copa del Mundo. Bien.